¡Nepsia! ¡Chato! ¡¿Cómo estamos, Calú? ¡Oh, hermano! ¡Casa llena! ¡Casa llena! Muchachos, muchas gracias. Ahí está su pan con pollo para que se cobre. Tomás, yo. Estoy diciendo que llames a Mets, weón. ¡No, Raúl! Tranquilo, hermano, tenemos casa llena. ¿Casa llena? Voy a pagar mi alquiler después de tres años. ¡Cabo! Y aunque yo preferiría casa sola. ¡Eso! Muchachos, también me pueden llenar la casa en Navidad, por favor. ¡No! Chicos, tranquilos, pero casa llena. Sale su orgía, como en familia. Como en la familia de Braia. ¡No! Lo bueno es que lo puedes ver por stream, ¿no? ¡Ajá! ¡Oceano! ¡Va a ver todo el mundo! Hermano, por fin me voy a ver en vivo mi fan de Bangladesh. A mí mi fan de Piura, que cuando yo estaba allá ni iban. No, más bien la gente de Carabayllo, porque está bien lejos, pero no pienso ir para allá, de verdad. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Amigos! Yo creo que un evento como este necesita un comentarista que esté al alto. Recuerda que el precio del stream está de 20 soles. El mismo día suben los precios. ¡Ocupadre! Pero esto es un campeonato de estándar, gente. No es Rose. Acá hay chiste fino, chiste de salón. Como tiene que ser. Buena pluma. O sea, está bien, Juan. Está bien, pero ¿sabes cómo le dicen a tu mamá? ¡Ocupadre! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Le grabes el video con un shot? ¡No digas guaya mierda! ¡Mi celular! ¿Quién tiene mi celular? ¡No le digan, no le digan! ¿Por eso? Ricardo, págame. ¡Hola, Toby! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá, bienvenido para grabar la promoción. Está bien, pendejo, concierto el domingo también. Pero bueno, todo sea por la batalla de Comediantes este 24 de marzo. Pero, Toby, el ensayo fue en la mañana. ¿Cómo mañana? Si en el grupo están diciendo la tarde. Todos en el grupo hemos quedado en la tarde. Soy yo. Me avisa bien, hermano, a ver. ¡Vuelve el video! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!